Hola, mi nombre es Celia C.V. y tengo un problema. Soy adicta de los videojuegos. Yo creía que controlaba, que podía dejarlo cuando quisiera, pero un día te ves jugando al puto Frozen mientras tu jefe está presentando en el Congreso las medidas para salvar el estado de bienestar y sabes que has tocado a fondo. Yo te maldigo, Walt Disney, porque tienes que hacer personajes con los que nos sentimos tan identificadas las jóvenes diputadas de 65 años. No se lo desea a nadie. Caen en el poste de los videojuegos, eso es lo peor. Empiezas con lo típico, tonteando con el buscaminas, luego te pasas sustancias más duras como el Angry Bear y cuando te quieres dar cuenta, estás vendiendo el televisor de tu madre para comprarte una vida en el Candy Crush. ¡Anda! Pero si ya se me ha cargado el iPad, eres mi mejor amigo. Prometeme que nunca me dejarás. ¡Hala! ¡A tomar poco buena terapia! ¡Quedaos con el mundo real, jonquí de mierda! Yo me paso al maravilloso mundo de colores de Frozen, Free Fall, la versión premium, sin anuncios. ¡Hola! Soy Celia Villalobos Talero, vicepresidenta primera del Congreso, diputada y princesa Frozen, por sorpresa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Telia Villalobos! ¡Mirad dónde estoy! En el Congreso de los Diputados. Ojito, eh, que impresiona. Nah, normal. Aquí reside el arma más potente que tiene la democracia, la soberanía nacional. Bueno, eso y los 100 megas de wifi gratis para las tablets. Que eso te entran los torrenacholón. Ahí, po, 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 po. Atiende, que no es broma, eh. Que se te bajan las tres temporadas del secreto de Puente Viejo antes de que termines de decir, señores diputados, se abre la sesión. Esos son gigas y gigas y gigas de información. No sabes. Que no solo es el capítulo. Son los extras, los comentarios del director y hasta los anuncios que ponen al mediodía de Chili Gel. ¡Todo! Mira, 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 mira. Cómo me se pone la piel de gallina. Pero, señora Villalobos, un poco de respeto para la cámara baja. Utilizar el iPad para jugar crea desafección política. Pero que me estés contando, chorra. Si yo respeto la cámara baja, escrupulosamente, siempre que juega el Frozen le quito el sonido. Lo tengo en modo vibración. Eso sí, como no paro de pasarme pantallas, pues claro, la tablet, qué láctima, está ahí vibrando sin parar y pasa lo que pasa, que terminas provocando el terremoto de Albacete. ¡Telia Villalobos! A más de uno le voy a dejar con el culo torcido con lo que voy a decir. Atender. Escuchar un discurso de Rajoy durante tres horas sobre la recuperación económica no es tan divertido como parece. Dicho así. Sí, a mí también me extraño. Claro, de primera llegas. Uno ve, al pasar por aquí, los leones en la puerta y piensas, oye, pues voy a entrar, que esto tiene buena pinta. Esto tiene que ser como el circo de Ángel Cristo, un fiestón. Pero claro, luego entras y te das cuenta de que es más bien como el circo del sol. O sea, un coñazo que flipas. Bien sabe Dios que no dije nada cuando quitaste del bar los gin tonic a tres euros. Pero os aviso, si me queréis quitar el iPad con el juego del Frozen, me lo tendréis que arrebatar de mis manos muertas. Bueno, o que posada amistad el control parental, las dos cosas me valen. ¡Telia Villalobos! He sido alcaldesa, he sido ministra, minister, ahora soy diputada y vicepresidenta del Congreso. Pues nada, 65 años después no se me ha ido la cani que llevo dentro. Esto es así, ¿qué queréis que os diga? Yo soy cani, 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 cani. Pero cani al punto de que ahora mismo aparece por aquí para guirín y vamos, me pide de novia por el Tinder. Jesús Posada, has estado torpe. Yo por el carácter que tengo, pues a mí me gusta mucho pues lo que es una bronca, las malas palabras, tocarle la huevada al personal. No me tendrían que haber puesto al frente del debate sobre esta oración. Tendrían que haberme dejado al frente del debate de Gran Hermano Bip. Soy la Ilenia del Congreso. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo? Copón, ¿otra vez se acabó la batería? El cabrón de Stijov no hizo una tablet. Lo que hizo fue el Tamagotchi más caro del mundo. ¿Y ahora qué juego yo? ¡Manolo! ¡Manolo! Estoy llamando al chofer. ¡Manolo, venga! ¡Venga, vente rápido que me está enterando el mono! Tengo frío, náuseas, necesito mi dosis. Sáquenme de aquí y llévame unos recreativos. ¡Hostia ya! ¡Manolo! ¡Telia Villalobos!